Hola, soy Sabrina Seara y hoy estamos en un shooting muy especial con mis amigos de Estilio de Fe. Acompáñenme. Mi día comienza con un buen café para alistar a mi hijo a la escuela, desayuno, familia, etc. Mi ritual de belleza es tomar muchísima agua, proteger mi piel con protección solar en la noche. Desmaquillarme es esencial. El accesorio que siempre llevo justamente es un crucifijo que por aquí está, pues nunca me lo quito. Cualquier cosa, color negra o un jacket de jean, yo creo que son las cosas que nunca pueden faltar. Casual, cómodo, sí me gusta siempre estar cómoda a la moda y yo creo que siendo yo que me identifique. Amigos, no se pueden perder esta portada tan especial. Aquí en Estilio de Fe.